¡Hola amigos! ¡Hemos llegado a la meta que superamos! ¡Ahorita máxima velocidad! Y espero que les haya gustado todas esas imágenes del día de hoy. Y bueno, ya saben, estamos aquí en Golds & Pears, para solo 1.719. Aquí en Mejor Rock, las mejores salpitas, las mejores chelas, buen evento, buen lugar. Así que los invitamos para que vengan de 2 a 2 de la mañana. Y bueno, vamos a ver con qué se despide, que vamos a estar con ustedes. Vamos con Cintia, a ver. Y Cintia, preciosa, con qué se despide. Tenemos un consultor lleno de máxima velocidad y adrenalina, claro que es lleno, con probar la máxima velocidad. Les mandamos muchas felicitaciones. Un saludo a todos mis amigos, que participaron en otra nación, a Jules y Marta, la verdad. Muchos, muchos, saludos. Recuerden que si ustedes quieren visitar las vacías de un caro, no se preocupen, los interesantes de San Juan Cintia, por Guajaca, ya que ellos, y hacen un trabajo excelente, tienen súper locos que no pueden les aprovechar. Cintia, con el mejor programa de máxima velocidad. Seguimos invitando a todos ustedes, para que vengan a algún lugar, donde pueden buscar bien el encontro, comparte las mejores noticias, y disfrutando de las mejores cervezas, y promociones a lo largo de la semana. Solo con nuestros amigos de un San Luis. Muchas veces. O sea, va a cantar esto, va a cantar, eh. Bueno, y ¿cuál es mi coquita, es la diablita? Sí. A ver. Bueno, yo me despido, y voy a recordarles, que suena, 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 que suena. Que suena, que suena, que suena. Sí. Dicen que tuvieron aquí, que los oficin, que dieron más, ya que querían las otras. Pero, que suena, que suena, que suena, que suena, que suena, y también, que suena. A todos, todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos. También, de verlo, por lo que pueden hablar, y. el crónico muy ácido porque no pesaron un poco de ruedas para que todos ustedes al 100% hay un poquito merito la mayoría de los que ganaron fue porque nos arreglaron Exactamente Exactamente y bueno, ahí también son más de los accionadores aquí tenemos un poquito para que se arranquen aquí en mi máxima bicicleta y ahora ven que están haciendo un poquito antes de darme saludos a Víctor Cifrero a ver si usted quiere tener buenas paradas como este video que va a haber ahorita veanlo bueno, así como este video pide usted que su coche frene de nuevo, vayas a Cruz y Frenos hay promoción de Casada Madero 1702 y ya nos vamos, se les pide Rafael Mendo diciendo que es un excelente domingo hoy es sábado y domingo hay arrangones en Víctor así que los invitamos que sale el programa sale el martes es cierto está sábado conmigo y viernes bueno, vamos a ver con qué canción porque dicen Roca, ¿no? empezamos aquí Gózame porque se quiere decir ¿qué? pero vamos por un rato no, no, no voy a quemar un pedacito nada más de la canción de tu cabrón así que así va la canción de vos sobre si en verdad de vos sobre si en verdad en algún lado estás muy frustrada una señal una canción de la canción de la canción ¡Feliz!